Este es el Estadio Morelos en la capital Michoacana y tenemos partido de la jornada 9 de la Liga BBVAX Expansión Atlético Morelia contra Alebrijes. Todo listo, así es que adelante Don Emilio con la crónica de la primera mitad. Muchas resugos, silba el árbitro, Víctor Alfonso Cáceres. Cuando se bota por el frente de ataque, porque normalmente el referente en esa zona va a ser el Potello Barragán. Viene Alebrijes, pelota dentro del área, se quitaban al arquero, pero marcaron, me parece, fuera de juego antes de que cayera el césped del atacante del equipo de Alebrijes, Julio Cruz, Hugo Salcedo, ¿cómo la viste? Bueno, ¿fue penal o fue fuera de juego finalmente? A mí me quedaba la sensación. Intenta salir de velocidad del equipo de Alebrijes, balón que controla Jorge Sánchez, el perrito, trazo a la banda derecha, llega el cuadro mojaqueño con peligro. Aquí viene Miguel Vallejo, le pegó con potencia, soltaba Ramírez, pero finalmente se queda con el balón Noé Ramírez, el cancerbero del Morelia. En medio campo cumplía con todas las funciones, dinamizaba, recuperaba, entregaba una gran salida y además, eventualmente, se ofrecía. Habieron adelantado a Noé Ramírez. Guzmán tiene la pelota para el Morelia, mete el cuerpo, parecía que le cometían falta, pero dice el árbitro que no, que jueguen. Y aquí viene el canario, el Atlético Morelia, tocando el esférico para la banda derecha. Vamos a ver si llega Ulises Urita, porque el traseo fue muy largo, que bien llegó y que bien la bajó. Centro bueno a las afueras del área, Ramírez dentro del área, toca por arriba del arquero. Gol, el Morelia, Jesús Ramírez, minuto 18, pone adelante a los canarios, 1 a 0 sobre Alebriques de Oaxaca. Qué golazo del venezolano, extraordinaria la forma de festejar. Vallejo en el trazo al medio terreno. Aquí viene Miguel Vallejo con la pelota. Le puede pegar, no se animó, filtra para la banda izquierda. Llegó Julio Cruz, que patea directo a largo, pero por arriba, Hugo. Ahí está otra insinuación, otra jugada de peligro. La realidad es que Oaxaca... Despeja de la defensiva de Alebriques. Morelia intenta de nuevo ir al frente, ahí está Ramírez, dejó la pelota lateral. Aprieta el equipo de Paliño, balazo de fuera del área, larguero. Tremendo cañonazo de fuera del área, la pelota rebotó en el travesaño. Le pegó Eduardo del Ángel, Hugo Salcedo, Morelia cerca del segundo. Otro de los jugadores que está aprovechando los minutos. En cualquier rubro de la vida, ¿eh? Claro. Aquí viene Morelia al frente, Vergara. Vamos a ver un recorte. Centro le pega, le pegó al arco y atento al canal, rechazó. Todavía el capitán Portales mandando la pelota para Vallejo. Apertura para la banda izquierda con Gael Acosta. Ya en las afueras del área, Juan Guzmán, evolución para Gael. Se metió al área, atrás el remate de media vuelta que estaba haciendo ahí Ramírez. La pelota rebotó en el defensor y el contrarremate también va para afuera. Desviado por la defensa. Se quedó noqueado el jugador de Alebriques. La pelota le pegó en el rostro, Hugo. Sí, Portales, ahí lo estamos viendo justamente qué clase de impacto. Con valentía, con enorme condición defensiva, este hombre termina atravesándose en la trayectoria. Yo no sé si era su intención o ya estaba ahí parado como sea. Lo terminó haciendo de manera sensacional porque el impacto de parte del cotello Martín Barragán. ¿Cuál era la reacción de la defensa? No salió nadie. Trazo al área, segundo palo, rechazó Guzmán. Después despejó como pudo Zurita. El rebote le quedó al jugador de Alebriques. Tiro que pegó en la defensa. Va para afuera, bajaba peligrosamente hacia el arco. No se confió Ramírez. El balón va para tiro de esquina. Deficiencia técnica. La pide por la banda derecha. El capitán Portales, en las afueras del área, conduce la pelota. Tiro, tranquilo en el fondo. Noé Ramírez se quedó con la pelota. Sin embargo, él lo ha manifestado incluso en entrevistas, que él se siente mexicano. Que si en algún momento... Cuidado con este disparo, pasó cerca, voló espectacular. Ramírez no pasó nada. La saga ahí apareció precisamente Hardy Mesa, pero sigue Vergara. Está en el área. El chileno con el tiro. La pelota se va por un lado. Fue desviada esa pelota por Víctor El Lobo Alcaraz. Y tenemos tiro de esquina. Sensacional. Pamba y con picayelo. Sí, ya de una vez. De una vez. Ahora sí la bajó bien. Ahí la tiene. El balón se va por un lado. Sergio Vergara. Ahora sí la bajó. Como debía. Qué pelota había estrellado Vergara en el travesaño. Barragán la mandó por un lado. Pedían fuera de juego. El charol Ernesto Reyes todavía alcanzó a estorbar. Cuando vimos ese juego del Tematitlán donde votaron a Paco Ramírez. ¿Y cuántos juegos por mentada? Si ustedes se rieron, pues. Ya fueron tres. Tres, fíjate. Hurtado la tenía. Y chorreó su remate. No había fuera de juego. Damaris Jiménez dice que no. Le reclaman. Ella contesta no. Viene Guzmán. Juega con Acosta. Carlos Guzmán con el centro. El intento de remate. Pasó cerca. Como se da toda la vuelta Martín Barragán el potello. Y por muy poquito no encontró el ángulo superior de la derecha. Licha Echeverría fue desplazado legalmente. No pudo controlar. Y ahora viene el ataque del Atlético Morelia. El pase llega a Acosta. Sale el guardameta. Parecía que se iba a quedar sin problemas con el balón Alcaraz. Vamos a ver. Fernando Vázquez mete centro. Buen cabezazo todavía. La tiene Alebrijes. Pegó en el travesaño. Otra vez Vázquez. El balón se va por encima. Se salvó el Atlético Morelia. Aquí estaba el empate de Alebrijes. Pero se atravesó el travesaño. El chaparro Vázquez por esta banda de la izquierda. Marteló Alcaraz le permite llegar a esa zona cuando ya el potello iba en el mano a mano. Acosta en la personal. Acosta en el centro. Barragán la mandó por un lado. El público ávido de gritar. Sin embargo, sí fue igual la última situación del partido. Y ahora ya sirvó el final. Bueno, terminó el partido. Terminó el partido. El Atlético Morelia ha derrotado a Alebrijes de Oaxaca.